su gira internacional cerca de ti. Nuestro compañero Álvaro Pérez Moral se encuentra junto al ídolo venezolano y nos brinda detalles de su próximo show. Álvaro, buenas tardes. Así es Paco, muy buenas tardes contigo con todos los televidentes. Me encuentro acompañado del ídolo venezolano Guillermo Dávila quien va a presentar su gira internacional cerca de ti que va a ir a Miami, República Dominicana, Costa Rica y por supuesto el Perú que es el país que lo lanzó a la internacionalización. Guillermo, es un placer entrevistarte, bienvenido. Mira, muchísimas gracias. De verdad que es un placer repetir esto por acá a todas, a todos ustedes, gente maravillosa todo este equipo que siempre me ha acompañado y seguir adelante, justificando mi existencia haciendo lo que mejor trato de hacer que es cantar. ¿Y cómo te trata de nuestro país? ¿Tienes un vínculo muy cercano con nosotros? La gente te quiere, conoce tus canciones. Bueno, para mí eso es un premio, no vínculo. Yo soy un agraciado por haber conseguido la oportunidad de poder compartir con tanta gente bella de diferentes países pero esta que me ayudó principalmente en mi carrera porque la primera vez que salí de Venezuela porque tuve un poquito de tiempo haciendo la novela no descansaba. Y me dicen, tienes que ir a Lima, pero porque el sello disquero así lo dispone. Y entonces venía a hacer promoción y nada, esos son unos tramposos de promoción si estaba vendido el disco por todos lados nada, ellos lo que querían era que yo viniera a hacer acto de presencia así lo hice y me colmé de muchísimo éxito por el hecho de sentir ese cariño tan grande en aquella vez y que pasan los años y continúa siendo ese sello internacional que me ha apoyado y así estando en Roma, en Francia, en Italia, en Francia, en Estados Unidos siempre oigo un pata que dice Nacho, Nacho, una foto que mi mamá te espera en, qué sé yo, en Pachacamac Pachacamac Mi mamá es de Pachacamac Un saludo a la gente de Pachacamac y también, lo último, donde el mar y el olor a harina Chimbote Chimbote, chamo, que yo hice conciertos ahí también y a toda esa gente maravillosa que siguen manifestándose en diferentes países donde visito constantemente y siempre hay un peruano por ahí que se asoma y me dice un hola cortesmente Los adoro, gracias Estamos en todas las piranos Vas a cantar temas de antaño Van a venir las personas abiertas a corear tus canciones a cantarlas a todo pulmón Pero de repente hay algún secreto, alguna novedad que quieras adelantarles Bueno, mi manager va a hacer striptease Ay, 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 ay No, mentira Esa es una historia que yo no sé Ella me está viendo con una cara de perro No, yo soy muy bromista y él siempre está, bueno, siempre trabajando muy duro Pero yo le echo mucha broma Cuando no Sin duda alguna Y cuéntanos, por ejemplo ¿Cuánto has extrañado al Perú? Por ejemplo, porque han habido dos años de pandemia Imagino que ustedes los artistas A todos nos cambió la vida Pero a ustedes los artistas también En general, para ustedes fue bastante fuerte Para mí fue bastante fuerte Porque yo comencé a hacer notas Por mi página, por internet Acerca de esas canciones Que yo siempre cantaba Y decía ¿Cómo te extraño, Perú? Porque tenía todas las intenciones Y todos los deseos De venir, volver Y se prepararon muchas cosas Para mi regreso Y vino la pandemia Y se dañaron todos los planes Que yo tenía en mente Y pasó más tiempo Y bueno, finalmente vuelvo a aparecer En un programa de concurso Donde me enseñó muchísimo también Bueno, Guillermo El conductor Paco Flores tiene una pregunta Te escuchamos, Paco Sí, Guillermo Muchas gracias por la entrevista Bienvenido a 24 Horas en Mediodía Yo quería preguntarte ¿Qué sorpresas vas a tener Para el público peruano En este concierto Que vas a dar mañana? Mira, realmente lo que yo tengo pensado Es que voy a tratar de hacer Uno de los mejores conciertos Que yo pueda hacer En la historia de mi vida Y vengo haciendo Y siendo partícipe De esta maravillosa experiencia Vengo de Puerto Rico Con algo que no esperaba Que iba a salir Como salió Y me siento Muy agradecido Y muy complacido De intentar de nuevo Esta vez acá en Lima En el Círculo Militar Este 25 Este sábado Muchas gracias Álvaro Muchas gracias Guillermo Por haber estado con nosotros Y la invitación está hecha Mañana todos los fanáticos De Guillermo Dávila En el Círculo Militar Para este romántico concierto Y este regreso Además por todo lo alto De Guillermo A nuestra capital Muchas gracias nuevamente Nosotros vamos ahora Gracias por ver el video